Vamos a ver la workshop luego de unas cuantas semanas pasadas al Skane Fortress. Había más de 15 páginas para ver objetos, así que seleccioné como creo que 60, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Recuerden que en la caja de navidad puede salir cualquier cosa, no solo cosas de navidad, así que seleccioné muchas cosas que siento que puedan salir en el juego. El primer objeto es la Hat Burger, comético que está bien hecho, pero no sé, lo veo y digo posible que salga, me gustaría que salga, pero difícil. Bueno, y me estoy dando cuenta que no puedo votar porque cambié mi contraseña, entonces no puedo darles que sí o favorito. A favorito sí, pero sí no les puedo dar, tristemente. También tenemos a Bullet Bandit, un comético bastante tipo Red Dead. Me gusta bastante para el Heavy, también hay un comético aquí, otro, pero bueno. El sombrero creo que es lo mejor de este layout que vamos a ver, ¿no? La verdad es un favorito. Sombrero With Life, un comético del Sniper, de estos que son un poco cutres, los típicos que ponen en caja de color. Eh, celeste, así que lo ponemos por aquí, no está feo. Cold Hotman, para el amigo Pyro. Comético raro, yo creo que esto puede ser para Scream Fortress, pero no para navidad, no es muy posible que lo metan en esta caja. Comético que sí puede salir la máscara del Pyro, modo lucecitas de navidad. Es posible, ahí hay una barba, así que, ¿por qué no una máscara del Pyro? Más cométicos tipo vaquero, así como del viejo este. Para el Engineer, creo, y también hay de otras clases las cuales no se ve muy bien, pero la LNG está bastante buena. Con este cosmético de cabello para el Deoman, me gustaría mucho ver algo así, porque, como muchos saben, en el Deoman, con los peinados men, Katy siempre falla un poco. Así que, este estaría bastante bueno, si lo ven ahí en este CFM se va a ganar. Comético para el Spy, perfecto para ser usado en el mapa Egipto. Porque, no sé qué otros mapas hay, tipo de pirámide. Sinceramente este cosmético está bueno, no va a ser tan caro, pero si sale, pues me lo compro. Veo muy difícil que salga este cosmético, básicamente porque es un perro gigante. Pero si llega a salir va a ser uno de los cosméticos más caros que tenga la caja, verlo por seguro. Hat para el Pyro, que me recuerda bastante a los soldados de Half-Life, no sé en qué está inspirado. Busqué por acá y al final no dice nada de cuál es la inspiración. Pero se parece mucho a los guardias estos que salen en Half-Life. Este cosmético me gustaría que saliese, pero si sale va a ser barato diría yo. No creo que lo pongan en morado o en rojo. No está tan genial, pero si es Salklass, cierto, porque Salklass puede valer algo, pero no sé. Como que falta verlo pintado, creo yo. Verlo pintado quizás se ve mucho mejor. Algo que no creo que salga, pero lo pongo por si acaso. Tenemos unas bolas de nieve en los personajes de Tefeos. Lo malo es que si lo pones en mapas como Harvest, esto no se ve muy lindo. Dudo que lo pongan, la verdad. Tenemos compañeros para el Tefeos. Como siempre, siempre ponen esta cosa, así que lo agrego. Es posible que salga este con otro de Saxton Hale que viene después. Así que lo dejo por aquí porque siempre ponen estos cosméticos que casi nadie usa, pero bueno. Provisions Caps, una gorrita del dispensador para el NG. Está muy linda, ojalá salgan. Casi siempre las cosas que son lindas no salen en el juego, así que es terrible, pero bueno. Atuendo para el Spy, no muy sobresaliente, ni tampoco muy feo, así que puede ser que lo metan ahí. Polar Carpa, la vi en SFM, me gustó mucho. La veo así dentro del juego y no se ve muy linda, así que ojalá esto no, por favor. The For Tracker, uno de estos cosméticos que tienen pinta que van a ir como 5 refinados por ahí, pero que son súper lindos. Al parecer solamente es para 5 clases, por ende tampoco va a ser tan caro, pero está súper lindo, así que favorito. Estilo pastel, está bastante bueno, es alclass, por ende de sale va a ser mínimo moradito o rojo. Así que puede salir, no está tan feo el cosmético y combina con algunos lados, así que puede ser. Snow Globes, un cosmético que está así como súper fuera de lo que es TF2, no creo que lo metan. Pero mira, era un buen intento la verdad, se podía pintar y todo, pero no sé, incentiva a hacer cursos louts. Cabello del Jack el Guapo para el Scout, dejémoslo ahí, quizás lo metan. Atuendo para el Spy, tipo invierno, este sí sobresale más que el anterior, sería un cosmético de tipo como la paca parca del Heavy. Y podría ser que valga casi lo mismo, así que yo le voy a dar un favorito porque este es uno de los cosméticos que sí me gustaría tener para el Spy. Bad Santa, un atuendo para el Demoman, completamente navideño junto con el Vimok. Y ahora tenemos un cosmético para el Demoman, estaría bueno de ver esto dentro del juego, así que favorito de una. Begerman on Campus, el típico abusón versión Heavy. No tiene mala pinta, de hecho se puede hasta pintar, así que creo que sí, ya favorito, ¿eh? Comético del Médico, que no sobresale. Preferiría mil veces un Tick and Time que esto, pero bueno, lo ponemos por aquí por si toca. Tenemos al Pan Mutante versión Breadcraft, obviamente, tipo Half-Life, para hacer cursos louts más locos. Diría yo que este es el mejor atuendo del Demoman para jugar Demomanite, así que favorito. Literal, no sé pronunciar esto, pero tenemos un sombrero tipo comestible, no sé cómo se dice, pero está súper lindo. Lo voy a dar un favorito porque lejos este CFM para representar el Hat queda muy bien. Comético del NG no tan sobresaliente, pero quizás sale, sé que estas cosas siempre salen, ¿no? El mejor comético del NG, aquí tenemos dos modos de ver el comético, ojalá esto lo metan, así por fin empiezo a jugar NG. Otro atuendo del Demoman, no tan sobresaliente. Combina con el Frozono, pero más se ve bastante extraño, es como Invasion, la verdad. Aquí tenemos a Hyper jugando Fortnite. ¡Ey! El calcetín, pero del Hat para el Pyro, que es bastante bueno, su favorito, obviamente. Figurita de acción de Saxton Hale, es muy probable que esto lo metan dentro del juego porque, ustedes saben, hay que rellenar las cajas con cosas feas. Bueno, mejor dicho que no se usa mucho. Otro gorrito que pueden añadir, no es tan lindo, pero bueno. Compañero para el Pyro y es bastante, bastante Gurset, la verdad. No sé qué clase de pájaro es así, pero bueno, un pájaro Pyro. Perrito para el médico, no me gusta, sinceramente. La animación es bastante mala, o sea, fíjense en esta parte. Gorro de pingüino Arclas, si lo meten, va a ser un cosmético ultra, ultra caro. Gracias a la gente que hace miembro, en especial al amigo Panda, Obscene y Lleguetarde, por su suscripción nivel 3. Al lado de suscribirse, dice unirse. Dale click y muchas gracias por seguir apoyando el contenido. Recuerda dejar un like, compartir, unirse al Discord y claro, si sonó suscribirse, ¿por qué no? Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.